Ahora no! ¡Cállate con lo de este puto! ¡Eh! 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 ¡Si yo vine a quitarle los anillos a Saturno! ¡Ahhh! ¡Otra venta! ¡Y mi promesa en esta venta! Es que dijo yo no soy humano, yo soy de otro planeta Pero un planeta no estaba en las manos de Vegeta! ¡Ahhh! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡Esta artista son actrices! ¡Pide a darles balas matando sus bacterias grises! ¡Ahhh! ¡Mi hermano! ¡Pero le estás pelando! ¡Se van a hacer cuantas manos! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!